Porque justamente están invitando a que uno no vaya al lugar donde pueda tener mucho contacto con gente. Bueno, todo lo que se habló de la feria durante toda esta época, pero seguir comprando cosas. Y los alimentos son muy importantes. Por eso me parece que está... Son económicos y además uno ya tiene el hábito de ir a la feria, tener a su feriante amigo donde le compras. No, pero eso termina la fuente de trabajo de toda esa gente que vive únicamente de la feria. Así que felicitamos a Jimena Camaño, que es parte de este trabajo, de esta plataforma que se creó Feria Azul. Y le damos la bienvenida. Es un placer que estés aquí con nosotras. Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirme. Jimena, ¿cómo fue entonces esta idea? ¿Cuándo comenzó y cuándo se empezó a desarrollar? Bueno, comenzó hace más o menos una semana. Un poquito más de una semana. Empezó con una movida en Twitter, en el cual empezaron diferentes personas a poner fotos de las ferias y las aglomeraciones de gente. Y a partir de ahí, con un grupo de cinco personas, nos empezamos a juntar a las seis de la tarde, con la idea de buscar una solución a este tema, justamente, de que no hubiera en las ferias aglomeraciones y que, por otro lado, los feriantes no perdieran su fuente de trabajo, que es algo que, fundamentalmente, es lo que nos lleva, de alguna manera, a crear esta plataforma. ¿Cómo funciona la plataforma? La plataforma es una web, o sea, no es una aplicación ni hay nada para bajar, es una web que se puede utilizar tanto de la computadora como del celular. Lo que hacemos es, entras por dirección o por barrio y buscas los puestos que están en la zona donde tú estás. Lo que con eso buscamos es que, de alguna manera, esto que ustedes también decían, que es sumamente importante, es que uno tiene un vínculo con su feriante y siempre, por lo general, le compra el mismo. Entonces, lo que pusimos fue poner fotos de los feriantes y después, para que uno los pueda identificar. Eso nos parecía sumamente importante porque lo que nosotros queremos con la plataforma, no solamente es que la gente siga manteniendo su fuente de trabajo de los feriantes, sino que se mantenga el vínculo más allá de la distancia que hoy se tiene que dar por determinadas situaciones que estamos viviendo. Pero queremos que la gente sienta que, a través de comprar y sacando números de la plataforma, también está ayudando a su feriante de siempre. Y, Jimena, ¿la variedad de productos es la misma? Sí, nosotros estamos haciendo foco en primera instancia en lo que tiene que ver con primera necesidad. Por lo cual, estamos en alimentos, alimentos para mascotas y en productos de limpieza. Estamos haciendo foco en eso, obviamente, primero porque somos un grupo de voluntarios que lo está llevando a cabo. Y la verdad que hoy estamos poniendo foco en subir cada vez más feriantes y en tener más información para que la gente le dé valor y pueda seguirla utilizando. Aparte, es impresionante porque le permite, al que va a comprar, primero reconocer con la gente que tratás habitualmente en esa feria. Pero aparte, si sabés si podés pagar en efectivo, si tienes débito, si pueden llevarte el post. O sea, te dan todas las alternativas para que vos hagas el pedido ya sabiendo las condiciones y te adaptes también a lo que generalmente usás cuando vas a comprar, ¿no? Sí, tal cual. Eso fue algo que agregamos. O sea, la plataforma salió el 30 de marzo en la madrugada. Fue un desarrollo que está hecho por los integrantes de Heimoso y de Martín Dintroini. Pero en realidad salió como una muy primera versión porque, obviamente, lo que queríamos salir era con una solución muy rápida porque nos parece que el momento es ahora y es ahora para poder hacerlo. Entonces, salió con 20 puestos. Lo que pasó fue que en esta semana parece que hubiera pasado un mes, pero en realidad pasó una semana y fue increíble el crecimiento que tuvimos y la cantidad de visitas. Jimena, si uno... Perdón, no te quiero cortar. No, si quieren les puedo dar algunos números para que vean cómo ha crecido. Nosotros arrancamos con 20 puestos. Hoy tenemos 156 puestos. Bien. Qué bueno. Tenemos 126 ferias listadas en Montevideo. Tenemos, más o menos en los primeros días, tuvimos una cantidad de 48 mil visitas. Wow. En los primeros, te diría, tres días desde que la lanzamos. La mayor cantidad de que hubo gente conectada en el mismo momento son 4.600 visitas. Por lo cual, tenemos un tráfico bastante importante y eso está buenísimo. ¿Y solo de Montevideo o también en el interior? Bueno, mira, en el día de ayer, en el sábado, habilitamos el registro para canelones. Por lo cual, por ahora no está disponible en la web, pero a medida que empecemos a tener feriantes de canelones, vamos a empezar, obviamente, también a registrarlos. Siempre con el mismo foco de alimentación, productos de limpieza y demás. ¿Y cómo tienen que hacer los feriantes que estén interesados en participar? Se tienen que comunicar al mail de feriasdebarrio.gmail.com, ahí nosotros les mandamos un link donde tienen mapeadas las ferias, ellos ingresan la descripción, además mandan la foto, que nos parece sumamente importante. Y a partir de ahí nos dicen si tienen débito o no débito, delivery y cómo son las formas de pago y a partir de ahí nosotros los levantamos en la plataforma. Dime, como usuaria, yo entro a la web, elijo el bar de donde estoy, entro al feriante, compro las cosas que tengo que comprar, elijo y después, ¿cómo es el mecanismo siguiente? En realidad, lo que haces es, una vez que entras a la plataforma, sacas el teléfono del feriante. Ah, bien. Hablas directo por WhatsApp o por llamada. Ah, perfecto. Esto lo hicimos también de esta manera y parece bastante, lo tratamos de simplificar por una cuestión de que el WhatsApp ya era una herramienta que el feriante utilizaba. Claro, perfecto. Hoy no estamos en una situación, obviamente, como para que ellos aprendan una nueva herramienta, no porque obviamente no puedan, sino porque queríamos salir a algo. Claro, y es más ágil así también, ponerte en contacto directamente, vos te comunicás. ¿Cómo son los tiempos de entrega? ¿Han sido buenos? Bueno, sí, por lo general lo que buscamos es que la persona llame a la feria cuando el puesto se está dando. Hoy no están suspendidas las ferias. O sea, el día que se supone está cerca de tu casa. Claro, lo que tiene de bueno esto es que si vos sabés que tu feriante va a ser el martes, capaz que el lunes, directamente le haces el pedido y coordinás ya un horario para que lo entregues. Sobre todo porque los feriantes buscamos que de alguna manera el delivery sea lo más cercano posible. Claro. Que esté cerca del lugar donde tú estés. O sea que el feriante te lo lleva a tu casa o uno lo tiene que ir a buscar a determinado horario. Exacto, pueden ser las dos opciones. El 90% de los feriantes tiene delivery, pero aquellos que no lo tengan sería directamente ir al par. Es espectacular. Igual ahí también reducir el tiempo que estás expuesto a la feria, que estás eligiendo. Por eso, más de hecho, más pagás. Capaz que lo que se pierde, pero vos acá haces confianza en tu feriante, es el elegir de repente la fruta o la verdura. Viste que todo el mundo va en la toca y somos todos especialistas o el peso exacto. Claro, pero es tu feriante de confianza. Claro, si es alguien que sos cliente toda la vida, ya sabe lo que querés. Y si te va a querer seguir vendiendo, te va a dar lo mejor, como para que esto se mantenga. Sí, eso en ese caso los feriantes lo tienen muy claro, que saben que generar confianza y darle un buen producto al cliente, ellos saben que es sumamente importante para que uno vuelva. Eso es de toda la vida, con el lapicero en la oreja. Exacto, eso no cambia y ese vínculo se sigue manteniendo y es la idea de por eso pusimos la foto y por eso nos hacemos hincapié en que la foto estén los feriantes y el puesto para que uno los pueda identificar. Porque lo que nos pasó inicialmente es que mucha gente decíamos, dame el teléfono del feriante o el nombre y la gente decía, lo veo todos los martes, pero no sé cómo se llama. Claro. No tengo el teléfono. Entonces, bueno, la foto nos pareció que era una cuestión más importante para generar este vínculo que hoy, de alguna manera, lo tenemos un poco distanciado. Jimena, esto nace y no tiene por qué terminar con la cuarentena o con el aislamiento social. Esto puede ser un servicio realmente para aquel que está todo el día trabajando, tal palo que no tiene tiempo de repente para ir a la feria, que después pueda mantenerse, ¿no? Sí, nuestra idea, obviamente, desde Feria SUI, es que esto sea un nuevo canal de comercialización para que los feriantes se agregue a las ferias físicas. Obviamente, cuando esto pase, todo el mundo, la gente que va a la feria física va a seguir yendo, pero tal cual lo que vos decís, si yo, por ejemplo, no puedo ir a la feria porque trabajo en un horario que está la feria, sí podría pedir que me llegue, le pedían, o sea, a las 8 de la mañana antes de irme. Claro. Por lo cual, no dejo de pedir a la feria y tengo los productos que, de alguna manera, estaría comprando. Nosotros buscamos que esto sea, por eso en algún momento vamos a pensar en agregar más funcionalidades a la plataforma para, de alguna manera, darle un mejor servicio tanto al cliente como a los feriantes. Desde los dos lados, son los dos públicos que tenemos y a los dos públicos que, de alguna manera, queremos atender. Excelente, la verdad, una buena iniciativa. Buenísimo, para empezar a aplicar. Sí, sin duda. ¿Han tenido, de repente, algunas personas que les hayan llamado para contagiar este tipo de plataforma para otras actividades? En realidad, lo que nos han llamado muchas personas con la idea de ayudarnos, tanto desde el punto de vista de desarrollo, desde el registro. Nosotros el registro lo estamos haciendo nosotros mismos puntualmente y, obviamente, la información la recibimos de una manera, tratamos de pasarla para que la plataforma quede disponible como para que se vea en una web y se vea bastante bien. Nosotros también nos han ofrecido plataformas de delivery y plataformas de pago. Hemos estado hablando con Paganza para poner una forma de pago para que también se genere a partir de ahí, no sea costo para el consumidor ni para los feriantes, pero bueno, son todas alternativas que, como yo te decía, hoy tenemos cinco días, en realidad parece un montón, pero no tanto para el volumen, y hoy estamos focalizados en darle un valor que significa que haya mucha cantidad de feriantes. También nos han llamado de La Valleja, nos han llamado de Salto, por lo cual queremos agregar otros feriantes que tengan para darle más valor y para que la gente pueda acceder. En Ciudad de la Costa tenemos, en Canelones, tenemos entendido que hay cerca de 1.200 feriantes de alimentos, por lo cual, esos son los datos que nos ha dado la Intendencia, por lo cual tenemos un largo trabajo por hacer por esa parte. Pero bueno, estamos en eso y estamos enfocados, obviamente, en el registro que nos parece suma importante para que lo puedan hacer. Excelente. Y esto, bueno, se van a ir contagiando los propios feriantes, ¿no? A medida que también no es útil que la gente empiece a utilizarlo. O aquel que al principio dice, no, yo vendo a la vieja estilo, que vengan a buscarme acá. Yo creo que esto tiene que ser un contagio para todos, en el buen sentido de que el feriante mismo vea la oportunidad de seguir vendiendo, ¿no? Y que no pierda, en este momento, sobre todo, la chance de vender. Como dicen, que época de crisis es oportunidad. Exactamente. Totalmente. Sí, tal cual, por ahora hemos recibido muy buen feedback de los feriantes. Ellos nos dicen que hay gente que nos ha dicho, me están volviendo locos con los pedidos. Eso es bueno. Eso está buenísimo. También tenemos un periodo de que la gente también se acostumbre, como es la dinámica. Porque obviamente algunos feriantes que están llamando, dicen, bueno, no, a mí me piden algo que yo no tengo. Bueno, hay una cuestión también de adopción de la herramienta por parte del consumidor, por parte de los feriantes, que sí puede llevar un primer tiempo. Pero bueno, en principio, la gente que nos ha contactado, nos ha felicitado por la iniciativa, y nos ha dicho que ha tenido muchos más pedidos que lo que tenía anteriormente. Por lo cual estamos sumamente felices porque cumple el objetivo de mantener la fuente de trabajo, y que la gente que esté pidiendo a través de la plataforma sienta que también está ayudando a mantener la fuente de trabajo del feriante. Tremendo. Excelente. Para irnos, repetimos entonces la dirección a aquellos feriantes que se quieran comunicar y a aquellos usuarios que quieran hacer uso de la plataforma. La dirección de mail es feriasdebarrio.com. Está abajo en la web también, en caso que nadie la pueda... Feriasui, obviamente, es la plataforma, y en caso que necesiten la dirección de mail, se encuentra abajo también en la web. Perfecto, Jimena Camaño, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, gracias a ustedes por difundirlo. Gracias, que pases muy bien. Bueno, ahí estaba Jimena con esta muy buena idea, para que todos de repente, sin movernos, tengamos. Tengo que los uruguayos innovadores andan volando. Siempre hay uno que es más rápido que el otro, que siempre se le ocurre, chau, algo para la feria. Viste, vos estás buscando la oportunidad y hay alguno que se junta y la tiene. Pero atención,